Ayer estoré en esta misma mesa, tú sentado justo enfrente donde ahora se sienta tu ausencia Me dijiste que te vas Dos docinas de mis años, veinticuatro de tus horas se atraviesan como balas Una detrás de otra en mi existencia, me muero si no estás Y ahora que hago el balance del primer día sin ti Y el paisaje es tan oscuro, que te juro que el futuro Te presenta como un muro frente a mi Sin tu compañía, tu calor, tu sonrisa, tu mirada atraviesa tus palabras sencillas pronunciando Te quiero olvidar dando un beso que inundaba de luz mis mejillas Sin tu telepatía, tus empados, sus risas, un poquito de todo lo mejor de esa vida se me zapa Volando en dirección al espacio que dejaste al marchar aquel día Ayer al marcharte por aquella puerta te siguieron por la espalda Futuras reservas de sonrisas y de felicidad Hoy me asombran las palabras, mis besos y mis miradas, dos minutos de mis horas Cada gesto de mi cara y de mi alma, eran por y para ti Y ahora que hago el balance del primer día sin ti Y el paisaje es tan oscuro, que te juro que el futuro Sin tu compañía, tu calor, tu sonrisa, tu mirada atraviesa tus palabras sencillas pronunciando Te quiero regalándome un beso que inundaba de luz mis mejillas Sin tu telepatía, tus empados, tus risas, un poquito de todo lo mejor de esa vida se me zapa Volando en dirección al espacio que dejaste al marchar aquel día Sin tu compañía, tu calor, tu sonrisa, tu mirada atraviesa tus palabras sencillas pronunciando Te quiero regalándome un beso que inundaba de luz mis mejillas Sin tu telepatía, tus empados, tus risas, un poquito de todo lo mejor de esa vida se me zapa Volando en dirección al espacio que dejaste al marchar aquel día Que dejaste al marchar aquel día